¡Hola Toxos! ¿Cómo están? Es hora de que te pongas cómoda y cómodo que hoy te muestro... Una hora de curiosidades y secretos de películas. Durante toda la película de Super Mario Bros. hay montones de referencias a videojuegos de Nintendo, especialmente en los negocios alrededor de Brooklyn. Por ejemplo, este restaurante francés llamado Chazou Kanage es una referencia a Duck Hunt, un popular juego para la NES de 1984. También cuando Mario regresa al mundo real, en el fondo hay un lavado de autos con un cartel que tiene un niño con globos, que no es más que un guiño a Ballon Kid. E incluso la misma pizzería de la familia de Mario tiene el nombre de Punch-Out, el cual es un videojuego de arcade lanzado en 1983. En los primeros bocetos de la película Buscando a Nemo, el personaje de Dory era un pez macho. Pero después de que el director de la cinta viera uno de los stand-up de Ellen, se percató que ella sería perfecta para el personaje si fuera un pez hembra. Y pues como es el director y podía hacer lo que quisiera, decidió modificarla. Luego contrató a la presentadora para que le diera vida y el resto es historia. Dirán lo que quieran de elementos, pero la verdad no fue una mala película. Digo, no es una joya del séptimo arte, pero tiene algunas cosas rescatables. En esta historia vemos como Ember y Wade se conocen, se enamoran y tienen un bebé. Bueno, en realidad iban a tener un bebé, pues aunque parezca sacado de una imagen clickbait, en las primeras etapas de la producción se había planeado que ellos tuvieran un hijo. En esta secuencia eliminada se puede ver como el papá de Ember está cuidando del pequeño Steam. Y es que un dato bastante interesante es que el bebé no sería de agua ni de fuego, sino que sería de vapor, lo cual a mi parecer es bastante interesante. La razón del por qué rechazaron esta escena es porque prefirieron que el final se centraran en la relación de Ember con sus padres, dejándonos en claro que la mentalidad de Bernie había cambiado. La verdad es que a mí sí me hubiera gustado ver a este personaje. Si bien en la película nos muestran los cuartos de Antonio, Bruno e Isabela, muchos de nosotros nos quedamos con la duda de cómo es que se verían las habitaciones del resto de los miembros de la familia Madrigal. No quiero dormir, quiero respuestas. Y para nuestra sorpresa hay una escena eliminada que por lo menos nos muestra una habitación más, pues en dicha escena Mirabel se queda con su papá y su tío Félix a limpiar la casa, ya que como no tienen un don, pues en el pueblo como que no aportaban mucho. El caso es que entre los dos intentan convencer a Mirabel que hacer labores del lugar también es interesante, ya que pueden entrar a todas partes de la casa incluyendo el cuarto de Dolores y la abuela. Bueno, el de la abuela no, pero en el de Dolores hay algo que llama bastante la atención, y es que hay pociones y material de química, cosa que no tiene nada que ver con su super oído. Y lo que pasa es que para ese entonces la producción estaba en sus inicios y los dones de la familia eran diferentes, ya que Dolores era la que curaría a los enfermos con la comida y Julieta controlaría el clima, pero obviamente esto terminó cambiándose. Aunque la escena fue desechada y el don de Dolores cambiado, esto nos sirve para darnos una idea de cómo sería la habitación de Julieta. Por cierto, entonces ¿Cómo es que te imaginas la habitación de Dolores? Te leo en los comentarios. Estoy seguro que este dato te volará la cabeza. Y es que si has visto las películas de Harry Potter seguro recuerdas a Hagrid, el barbón gigantón de 2 metros con 30 centímetros de altura, y recuerda este dato porque será importante. Está bien. Resulta que por la estatura del personaje, la producción tuvo que usar a dos actores para que lo interpretaran. Y no, no estaban uno encima del otro, sino que por un lado Robby Coltrane era básicamente el rostro de Hagrid y solo salía en las tomas donde no se veía de cuerpo completo. Y por el otro estaba Martin Bayfield, quien usaba un traje y una máscara animatrónica que gesticulaba gracias a un control remoto, y es al que vimos todo el tiempo en las tomas abiertas. ¿Qué? ¿Qué? Esto se hizo porque, aunque Coltrane tuviera el aspecto perfecto para el personaje de Hagrid, su estatura era de 1.85 metros, así que optaron por también contratar a Bayfield, quien medía 2 metros con 10, quien aún con su gran tamaño tenía que usar zapatos especiales de 20 centímetros para alcanzar los 2.30 metros de Hagrid. ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Empancados! Honestamente yo sí pensaba que Robby Coltrane medía más de 2 metros, pero vivía engañado todo este tiempo. ¿Cualquiera pensaría que lo más difícil de realizar en la escena de la primera aparición del T-Rex en Jurassic Park sería manejar el enorme mecatrónico con la forma del dinosaurio, verdad? ¡Pues no! Ya que lo más complicado de hacer en esta secuencia, y en serio que no me lo vas a creer, fueron las ondas de agua en el vaso. ¿Qué? Y es que Steven Spielberg quería que las ondas fueran perfectas y desde el centro, pero nada les daba resultado, así que después de varios intentos sin tener éxito, al encargado de los efectos especiales Michael Antieri se le ocurrió una idea mientras tocaba la guitarra, pues se dio cuenta de que si ponía el vaso encima de ella podía producir este efecto, así que al otro día en el rodaje sujetó dos cuerdas de guitarra a cada vaso, las tensó y las movió al ritmo de las pisadas del T-Rex, dando como resultado unas ondas perfectas y una de las escenas más icónicas del cine. Una de las razones por las que desde un principio las películas animadas de Disney se hicieron muy populares, es porque a pesar de ser animadas en 2D y pintadas a mano, daban la ilusión de que los fondos tenían tres dimensiones. Y para lograr esto, Walt Disney junto con su equipo implementaron algo llamado la cámara multiplano. En pocas palabras este era un mecanismo en el que se colocaban 4 imágenes de fondo superpuestas una con la otra y las cuales se podían mover de forma independiente. Por ejemplo, cuando quieres hacer un acercamiento en un solo dibujo, todo se mueve al mismo tiempo, pero con la cámara multiplano podían moverse solo las partes deseadas del fondo, y como podrás ver en este caso todo se mueve menos la luna, dándole un realismo increíble. La primera cinta en la que se implementó este trucazo fue en Blancanieves de 1937 y obviamente en la actualidad ya no se usa, pues la última película en hacerlo fue La Sirenita de 1989. A menos de que vivas debajo de una piedra, dudo mucho que a estas alturas aún no hayas visto la peli de Spider-Man a Cross the Spider-Verse, pero por si las dudas déjame advertirte que este video tiene un gran spoiler, así que toma tus precauciones. Resulta que al final de la cinta Miles llega al universo del que era originaria la araña que le picó, y casi todo es igual, solo que hay un pequeñen pelín detalle, y es que en este lugar Miles no se convirtió en Spider-Man, sino que aquí es el merodeador. Existe una escena eliminada en la que nos mostraban un poquito de esta versión de Miles, en la cual se ve que está escapando junto con su tío debido a que robaron medicinas para ayudarle a su mamá que trabaja en el hospital, o sea que más que un villano, el Miles Osuna podría ser un antihéroe. Obviamente la descartaron porque rompía con toda la sorpresa del final de la cinta, pero bueno, tampoco sabemos si la van a utilizar para Beyond the Spider-Verse que se estrena en 2024. Una de las mejores cosas que tiene la peli Detective Pikachu fue el perfecto equilibrio entre el diseño realista y el animado de los Pokémon. Y todo esto se lo debemos a un fan llamado R.J. Palmer, pues los fanars de este chico llegaron hasta los ojos de los productores de la cinta cuando estos estaban buscando diseños realistas de Pokémon en internet para contemplarlos en la cinta. Al ver el trabajo de Palmer quedaron tan impresionados que decidieron contratarlo como artista conceptual de la cinta. ¿Sabías que en elementos hay un montón de caníbales? Dios mío, señor Farrané. Y es que si te fijas bien, los elementos de agua comen hielo, que no es otra cosa que agua congelada. Y en el caso de estos niños arbusto, están comiendo unos palitos de madera. Ah, creo que hubiera deseado no haberme dado cuenta de esto. Como ya es costumbre, en todas las películas de Pixar está escondido el número A113. Y como ya he hablado tanto del tema, ni siquiera lo volveré a explicar. Pero lo que sí te diré es que en la peli de elementos se pusieron bastante creativos. Ya que en un cartel podemos ver la letra A seguida de la H y a L. Y por si aún no sabes lo que está pasando, estas últimas dos hacen referencia al hidrógeno y al aluminio, que en la tabla periódica equivalen al 1 y al 13 respectivamente. Qué interesante, ¿no crees? ¿Alguna vez te has preguntado en qué año transcurre la historia de Luca? No, no, fíjate que no. Esta sería entre finales de los años 40 y principios de los años 50. ¿Y cómo es que lo sé? Pues por el dinero, ya que los billetes que vemos en la cinta fueron emitidos en 1947. En 2012, Disney tuvo la oportunidad de innovar la industria de la animación, pero por huevera no lo hicieron y cayeron al fracaso. Resulta que la cinta de Ralph el Demoledor estaba planeada para que todos los personajes de videojuegos que aparecían en ella mantuvieran su diseño de origen. Por ejemplo, el grandulón se mantendría como un personaje de 8 bits, Vanellope con un estilo muy similar al de Super Mario Kart 64, etc, etc, etc. Pero la producción pensó que esto sería confuso y que llevaría mucho trabajo. Seis años después, End of the Spider-Verse estrenó con un concepto similar y cambió el rumbo de la animación en los últimos años. Sabemos que para algunas películas en stop motion los estudios de animación utilizan plastilina, mucha plastilina, y a día de hoy la que tiene el récord de más plastilina usada es la de Wallace y Gromit, la batalla de los vegetales, ya que se usaron alrededor de 2.844 kilogramos de plastilina, eso es más de 2 toneladas. Además usaban 20 kilogramos de pegamento por mes y mil toallitas para bebé por semana. ¿Te lo imaginabas? La nueva película de Disney Wish ha estado envuelta en una que otra controversia, y una de las más recientes es que algunas personas empezaron a notar que la pequeña estrella que acompaña a la protagonista se parece un montón a Lumali de Super Mario Bros. Para ser honestos y dejando de lado su color, sí se parecen un poco, y sea o no casualidad, los destellos como Lumali han estado con nosotros desde Super Mario Galaxy. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Disney se inspiró de más con este personaje? Te leo en los comentarios. Algo que no ha pasado desapercibido es que Ansiedad no tiene el iris de sus ojos color naranja, sino que son de un color como turquesa. Y es que, si te fijas bien, el color de los ojos de las otras emociones coincide con algo característico de ellos. Y te diría que esto tiene que ver con la psicología del color y bla bla bla. Pero lo más probable es que lo dejaron así porque en los primeros artes conceptuales Ansiedad era de color turquesa y al final solo le cambiaron el color del cuerpo para que contrastara mucho más. En la escena post-créditos de Avengers Infinity War vemos como un helicóptero se estrella con un edificio. Pues resulta que esta es una referencia a la cinta de Los Increíbles, ya que es el mismo helicóptero que se estrella cuando Frozono está buscando su super traje. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Otra cosa curiosa es que Samuel L. Jackson es la voz de Frozono en la versión original de Los Increíbles. ¡Me llévalo! Tratar de explicar el origen y el propósito de la vida es bastante complicado. Digo, hay personas que han pasado toda su vida tratando de descifrar estas incógnitas. Es por eso que Soul es una de las apuestas más grandes que ha hecho Pixar y la verdad es que para mí les quedó bastante bien. Una joya del séptimo arte. Debido a la exploración de estos temas, Big Doctor, el director de la cinta, decidió hacer varios finales alternativos. En la mayoría de ellos, Joe Garner no regresaba a la vida. O sea que colgó los tenis. Se lo cargó el payaso. ¿Qué se petateaba, hombre? Y pese a que la mayoría de estos finales eran muy interesantes y emotivos, los escritores pensaron que no estaban siendo justos con el personaje. Pues ¿de qué le habría servido tener toda esta experiencia cósmica si no iba a tener la oportunidad de regresar a la Tierra y vivir su vida al máximo? Así es, así es. Además, Doctor también habló de otro final que involucraba a 22. Ya que después de haberse lanzado a la Tierra, ésta se reencontraría con Joe en alguna parte de su vida. Pues el músico seguiría dando clases particulares y ella sería una de sus alumnas. Pero esto fue desechado de último momento, puesto que prefirieron dejar abierta la incógnita del paradero de 22, incógnita que aún no deja dormir a muchos por las noches. No quiero dormir, quiero respuestas. Y a todo esto, revienta ese botón de me gusta si a ti te hubiera gustado ver el reencuentro de 22 con Joe en la Tierra. A pesar de que Disney es uno de los estudios de animación más grandes del mundo, a veces tienen que ahorrar dinerico. Es por eso que muchas veces optan por reutilizar descaradamente muchos de los modelos de sus personajes. En serio son tantos que cuando creé esta serie hace algunos años, jamás me imaginé que llegaría a una quinta parte. La mera neta, man. Y de hecho, en la parte anterior de esta serie, te mostré algunos reciclajes que hizo Disney de la película Un Mundo Extraño. Sí, esa que ni la mamá del director fue a ver al cine. Pero aún así, conforme pase el tiempo, siguen saliendo más y más refritos. Por ejemplo, no podrás negar que este personaje de relleno es idéntico a Fred de Grandes Héroes. La cara, el mentón, la nariz, todo es lo mismo. Por cierto, yo sigo pensando que ella tiene un parecido con otro personaje que ya hemos visto, pero aún no recuerdo con quién. Y si tú lo sabes, déjamelo en los comentarios, así lo podremos poner en una continuación. Anteriormente te mostré el parecido entre Luke y Linguini de Ratatouille, pero existen otros dos personajes de estas mismas películas que se parecen un montón. Y me refiero a Hércoles y al chef Skinner. Ah, sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. La cosa que estos dos comparten varias características, tanto físicas como en su forma de ser. ¡Hechicero! Y que conste que no soy el único que lo notó, pues incluso existen teorías que dicen que son familiares o que son el mismo personaje, pero eso sí no te lo puedo asegurar. Si las nubes de elementos se te hicieron sospechosamente conocidas, es porque son idénticas, las mismas que vemos en el corto animado de Pixar de 2009, parcialmente nublado. Ok, en este caso es un reciclaje medianamente justificado, pues el director de ese corto fue Peterson, el mismo que hizo la peli de elementos. Y no sé si fue casualidad o desde entonces ya tenía en mente reutilizar estas nubes. Guiño guiño. Pero con esto pudo ahorrarse un montón de tiempo al no tener que diseñar nuevos personajes para los elementos de aire. Maravillosa jugada. Sí, la verdad es que la jugada le salió muy bien. Parece que Pixar no quiere dejar de exprimir hasta la última gota de nostalgia que tiene la franquicia de Toy Story. Y no lo digo por la quinta película que según rumores ya está en producción, sino por los cortos. En serio, son un montón. Y pues como son pequeñas historias, es entendible que no se pongan a crear personajes desde cero. Pero lo que hicieron en el pequeño boss fue un descaro total. Justo en la primera toma vemos a un chico que está atendiendo un puesto de comida rápida con una cara de hueva. ¿Y ya te diste cuenta quién se parece? Sí, es idéntico a Andy. Pero obviamente no es Andy. Espera, espera, espera. ¿Y si es uno de los clones de Andy que fueron a su cumpleaños en Toy Story 1? ¿Es eso? ¿O los animadores lo utilizaron todo su diseño? Porque ¿quién rayos ve estos cortos? Y si de reciclajes descarados de personajes hablamos, no podemos ignorar a Ash a The Wish, la película que Disney hizo para conmemorar sus 100 años. Y quiero que quede muy bien remarcado esto. Ok, eso es demasiado. Lo que quiero decir es que se supone que la compañía tenía que echarle un montón de ganas a esta producción, pero en lugar de eso lo volvieron a hacer. Pusieron una protagonista genérica. Y ya ni siquiera me voy a referir a su personalidad, sino a su diseño, ya que parece que el estudio solo reutilizó el modelo 3D de Isabella Madrigal y lo mezclaron con el de Moana. La verdad es que hasta los colores del vestido son similares con el de Isabella, pero bueno, supongo que a Disney no le interesa invertir un poco para que otro tipo de animadores le refresquen sus ideas. Con el motivo del lanzamiento de la película de Super Mario Bros., Illumination hizo una colaboración con la empresa Red Wing Shoes para hacer una réplica de los zapatos del fontanero en la vida real. Pero antes de que te emociones, estos no están a la venta. Simplemente se hicieron para estar exhibidos en la Nintendo Store de Nueva York. El final de Turning Ready va a ser completamente diferente. Y no me refiero a la pelea de los pandas rojos gigantes peleando en medio de la ciudad de Toronto. Sino que en lugar de irse con sus amigos, May se iba a ir de intercambio a otro país. Pero en el avión se encontraría a su ídolo Rover. Y al no poder contener su emoción, terminaría convirtiéndose en un panda rojo destruyendo el avión. Pese a que este final es bastante cómico, como que le restaba un poco al nuevo vínculo que había formado con su madre. Motivo por el cual fue desechado. Al final de los créditos de Buscando a Nemo, podemos ver al mismo pequeño pez verde que estuvo en la junta de los tiburones. Y cuando creíamos que tendría un final bastante feo, de repente se come al pez diablo que persiguió a Marlene y a Dory. ¿Qué pedo? Y aunque seguramente esto es solo un chiste por parte de la producción, algunas personas han llegado a pensar que en realidad este pequeño estaba en la junta para tratar de dejar de comer peces. Pero como llegaron Marlene y Dory, se tuvo que ir para no comérselos. ¿Qué? No, amigo, re turbio, re turbio. Eso es bastante perturbador. Cuando Bob Esponja y Patricio están comiendo helado en Goofy Goovers, se puede apreciar que en la pared de atrás hay dos retratos de Popeye y el marino. ¿Por qué? Nadie sabe, pero es bastante interesante verlo ahí. Para la escena en la que Nebula carga a Star-Lord en Guardianes de la Galaxia 3, la actriz Karen Gillen no tuvo que cargar al actor Chris Pratt, pero tampoco fue hecho con CGI, sino que el director James Gunn decidió mandar a ser un muñeco hiperrealista con la forma del actor que incluso simulaba movimientos de respiración. Esto es muy perturbador. A diferencia de los 90 kilogramos que pesa Chris, este muñeco solo pesaba 15 kilogramos, por lo que era fácil de cargar y moverlo a cualquier parte. El animador de Pixar, Cody Layon, compartió unas imágenes de cómo se ven las caras de Luca y Alberto detrás de su sonrisa graciosa. Según el mismo Cody, tuvo que trabajar mucho para lograr esas formas en la boca y mantenerlo simple, por lo que se vio la necesidad de deformar un poco la parte trasera del modelado de los personajes. Tanto Disney como Pixar tienen la costumbre de dejar en sus películas pistas ocultas de futuros estrenos, pero de entre todas ellas hay dos que nunca se estrenaron, pues el cartel amarillo con la lagartija que vemos en el cuarto de Andy en Toy Story 3 era un easter egg a Newt, una cinta que nunca llegó a estrenarse porque su historia se parecía mucho a Río, y en su utopia uno de los DVDs piratas que ven de Doug es Jurassic, que no es más que un guiño a Gigantic, una peli que nunca llegó a los cines porque los creativos de Disney nunca se pusieron de acuerdo. Y tú dime, ¿cuál de estas cintas te hubiera gustado ver? Ambos, 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 ambos. Te leo en los comentarios. Y hoy en nuestra sección de Películas que fueron prohibidas en el mundo por razones estúpidas, En China fue prohibida la película de Volver al Futuro porque allá existe una ley que prohíbe los viajes en el tiempo. Y es que según los regentes de ese país, esta película hacía propaganda de ello y podía darles ideas raras a las personas. Eso es lo más estúpido que he oído. Sinceramente no tengo comentarios al respecto. En el país de Birmania fue vetada la película de los Simpsons, y no, no fue porque Bar andaba en la calle como Dios lo trajo al mundo, sino que fue porque la cinta tiene mucho color amarillo. Hijo, esa es la idea más estúpida que he oído. Sí, les dije que era muy tonto. Pese a que las estatuillas del Oscar están bañadas en oro, estas solo cuestan un dólar. Llevaré 10. Pero antes de que te emociones, en realidad nadie puede comprar una, pues los actores y actrices que ganan uno de estos premios firman un contrato en el cual especifica que, si quisieran vender su estatuilla, primero se la tienen que ofrecer a la academia por un mísero dólar. Y por supuesto, esta lo aceptará. ¡Qué ofertón! Esta cláusula fue implementada en 1950. Por esta razón hay algunas estatuillas antes de esta fecha que se han vendido en el mercado negro hasta por millones de dólares. En la peli de Spider-Man Across the Spider-Verse, vemos que Miles Morales hace dos videos para disculparse por anunciar talco para bebé y por dejarse crecer el bigote. Bigote. Lo curioso es que en ambas publicaciones tiene más dislikes que vistas. ¡Muchas más! ¿Qué está pasando? ¿Será que los animadores se equivocaron? ¿O solo querían dejar en claro que Spider-Man siempre tendrá una cantidad desmedida de haters? Cuando Luigi y Mario bajan a las alcantarillas también hay cosas interesantes. Por ejemplo, al caer de las tuberías los hermanos rompen una pared y la forma de la silueta que queda es la cara de Mario de 8 bits. Joder, esto es cine. Más adelante en un cartel se ve que dice nivel 1-2 que sería el equivalente del nivel 1-2 del juego de Super Mario Bros. ¿Te habías dado cuenta de estos detalles? El libro favorito de Ricitos de Oro una colección de cuentos de hadas volumen 1 era en realidad propiedad del orfanato en el que estuvo anteriormente y en la contraportada podemos ver que fue prestado a otros personajes de cuentos de hadas como Hansel y Gretel y hasta el mismo huevo Humpty Dumpty. ¿Qué pensarías si te dijera que muchos de los autos que vemos en las películas no son reales? ¿Qué? Te presento al Blackbird un carro que, gracias a un programa especial puede transformarse en cualquier auto. Solo bastará con hacer la toma y al final con un poco de magia informática se ajusta el modelo, tamaño, colores, etc. Me quedé como, what the fuck. Sí, yo también me sentí engañado. Aunque parezca una locura en un principio Bmovie iba a ser una película live action ya sabes, con humanos y toda la cosa pero fue Steven Spielberg quien propuso que mejor se hiciera una película animada y el comentario no pudo ser más acertado. Si te preguntara ¿Qué le cambiarías a la película de Coco? Seguramente me dirías que nada. O bueno, casi nada. El punto es que tal y como no las presentaron fue capaz de transmitir la esencia del Día de los Muertos con una pizca de música mexicana. ¡Sin música! Pero lo que tal vez no sabes es que los directores Adrián Molina y Lee Unrich tenían pensado en que este fuera un musical. Por extraño que esto suene, es cierto. Y no solo eso, sino que planeaban que fuera el mejor musical animado de la historia como si no tuviéramos suficiente con las películas del otro estudio. Pero bueno, debido a esto hay mucho material donde se ven a los personajes cantando desde la abuela explicando la importancia del Día de los Muertos hasta una canción de los Rivera que ahora que lo pienso esto me recuerda a otra película que vimos recientemente. Por fortuna, todas estas escenas fueron eliminadas porque, seamos sinceros, nadie quiere un musical de Pixar y mucho menos de una familia mexicana que odiaba la música. Cuando el gato con botas está peleando con el gigante se pueden apreciar algunos detalles bastante curiosos. Por ejemplo, el cartel con el que choca el minino es de la tienda de pies de Jack Horner y unos segundos más adelante se ve entre la multitud a la muerte. ¡Oh my God! Pero, sin duda el detalle que más me gustó es que si pones atención en las campanadas que suenan durante la batalla podrás contar 7. Bueno, 8 con la última que le caí encima al gato dando a entender que el minino ya se había gastado 8 de sus 9 vidas. Anteriormente te platiqué que en los primeros artes conceptuales de Toy Story 2 ya si la vaquerita era un cactus y aunque la idea obviamente fue rechazada Miss Cactus se aparece en la cinta ya que en la tienda de AL podemos ver unas cajas de este juguete. Más adelante también podemos ver al oso que estaba en la primera cinta de Toy Story. Lo curioso del caso es que según la revista oficial de Toy Story 3 esta sería la primera versión de Lotso el villano de la tercera entrega solo que por las limitaciones técnicas de la época lo tuvieron que diseñar de esta forma. A pesar de que hoy en día es muy fácil y práctico crear toda clase de insectos con CGI hay algunas producciones como en la película de Saint Maud en la que contrataron cucarachas reales. Resulta que Grace Dickinson es una especialista que ha dedicado cientos de horas en entrenar cucarachas para el cine y la televisión. Así que la próxima vez que veas una cucaracha en el cine es muy probable que sea de Grace. ¿Alguna vez te has preguntado quién es la mujer que aparece en el logotipo de Columbia Pictures? No, no, fíjate que no. Bueno, si alguna vez lo has hecho déjame decirte que se trata de Jenny Joseph. Y contrario a lo que podrías pensar ella no es modelo sino que era amiga de la reconocida fotógrafa Kathy Anderson quien en 1991 le tomó unas fotos para que luego el ilustrador Michael J. Dees quisiera la famosa pintura que daría origen al logo de Columbia. Esa es una historia de origen brutal. Sin embargo lo que sí es un misterio es que no se sabe con exactitud quiénes fueron las mujeres que inspiraron el logo antes de 1991 pues casi siempre cambiaban y no hay registro de ellas. ¿Qué tienen en común las películas de El Planeta del Tesoro y Atlantis el Imperio Perdido? Que ambas son infravaloradas y que Kida salen ambas. Atlantis el Imperio Perdido se estrenó en 2001 mientras que El Planeta del Tesoro llegó a los cines en 2002 por lo que y esto es mera suposición mía ambos proyectos se desarrollaron casi al mismo tiempo así que tal vez por huevera los animadores decidieron utilizar muchas de las facciones de Kida para Sarah Hawkins la mamá del protagonista que aparecería muy poco en la cinta. Sí, sé que el estudio tiene que guardar su estilo y bla 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 pero ¿y si solo eso es una excusa? Pues solo basta con cambiar del color de cabello a Sarah y ponerle las marcas en la cara para que se vea más notorio. Ven, se los dije, se los dije yo no estaba loco. Una de las cosas que caracteriza a Tom Cruise es hacer sus propias escenas de riesgo sin importar lo peligrosas que sean y esto lo volvió a hacer en Misión Imposible Sentencia Mortal pues el salto en moto que vemos en un acantilado fue real. El macho Para lograr esta hazaña Tom tuvo que practicar aventándose en paracaídas unas 500 veces antes del salto definitivo y aunque el director no estaba seguro de esto Tom Cruise decidió correr el riesgo. A menos de que vivas debajo de una piedra dudo mucho que no sepas quién es Mr. Beast Pero lo que probablemente no sabes es que sale en la última película animada de las tortugas ninja Y es que la voz del chico que está en Times Square y piensa que Skipper lleva puesta una botarga es de Mr. Beast y aunque esto es más notorio en la versión original en su playera también podemos ver que lleva su logotipo. A pesar de que de momento solo dijo unas cuantas líneas abre la posibilidad de que Jimmy salga en futuras películas animadas. Es más revienta ese botón de me gusta si quisieras ver a Mr. Beast interpretando a un personaje principal en alguna otra cinta. Sin exagerar puedo decir que El Fantástico Señor Zorro es una de las mejores películas en stop motion y todo esto se debe al gran trabajo que hay detrás de ella. Para muestra de ello se hicieron alrededor de 4000 objetos de utilería y hasta 150 decorados distintos para hacer esta fantástica cinta. ¿Sabías que para la película de Godzilla El Rey de los Monstruos tuvieron que contratar a un enorme monstruo de 150 metros de altura que interpretara Ghidorah? Oh sí, me pagaron muy bien por esa película. Te creas, para darle vida a este gigantesco Kaiju se tuvo que contratar a tres actores para que gesticularan y le dieran una personalidad independiente a cada cabeza. Ya luego en postproducción les agregaron el CGI y quedó como lo vimos en pantalla. Durante la escena de la cena en Hotel Transilvania 4 hay un salero con una forma muy particular y es que este está inspirado en la doncella de hierro un instrumento de tortura y pena de muerte usada durante del siglo XVIII. ¡Dios mío! ¡Qué loco, ¿no? Y hablando de elementos, probablemente ya sabes que el director de esta película es Peterson, quien ha dado voz a varios personajes de otras cintas de Pixar. Y si de casualidad se te hace familiar es porque, por si no lo sabías, el diseño de Russell de Up está inspirado en él. ¡Ay, Dios mío! Esto es increíble. Lo curioso es que esto no fue a propósito, sino que por mero entretenimiento en una junta varios animadores empezaron a dibujar entre ellos y el dibujo de Son llamó tanto la atención que posteriormente lo utilizaron para el papel de Russell. Aunque vivimos en una era de efectos especiales hechos mayormente con CGI, estos no fueron muy utilizados para la peli del Alfredo Fazbear. Y es que para darle vida a estos icónicos personajes, la producción decidió mandar a hacer unos mecatrónicos 100% reales. Además, para las escenas con movimiento, unas personas estaban dentro de unas botargas especiales, dándole una sensación realista que obviamente el fandom apreció bastante. Por cierto, estas botargas fueron creadas por The Jim Henson Company, la compañía del famoso titiritero que creó a los Muppets y que a lo largo de los años han ido perfeccionando su arte. Si alguna vez te has preguntado quién es el niño que aparece en la silueta del logotipo de DreamWorks, pues ahora mismo lo sabrás. No quiero dormir, quiero respuestas. Se trata de William Hunt, hijo del artista Robert Hunt, quien fue quien creó el diseño para la compañía. Ahora ya puedes dormir en paz. Estoy seguro que alguna vez has visto una escena en la que los personajes se comen insectos o gusanos. Y por si te lo estás preguntando, no se tratan de bichos reales, sino que las producciones tienen un equipo especializado que se encarga de recrear estos insectos de una forma tan realista que nos hacen arrugar la frente. Pero la mayoría de ellos están hechos simplemente con una mezcla de gelatina, colorantes y hasta saborizantes agradables para que los actores disfruten al comerlos. Señor, la información que suelta es asquerosa. ¿Y a ti no se te antoja una cucarachita? ¿Recuerdas esta escena de Lilo y Stitch? Es probable que si viste esta peli antes del 2019 sientas como que algo no encaja y estás en lo correcto pues en el corte original Lilo se escondía en una lavadora pero con la llegada de Disney Plus la compañía decidió modificarla reemplazando el electrodoméstico por una caja de pizza esto para que los niños no terminaran estancados en las lavadoras. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que fue necesario? ¿Conoces a alguien que se haya metido dentro de una lavadora por ver Lilo y Stitch? Te leo en los comentarios. ¿Te diste cuenta que en la película del gato con botas 2 sale Mirabel? Yo quiero de lo que fuma este tipo. Bueno, en realidad hay algunos fans que dicen que mamá Luna es Mirabel de anciana y antes de que pienses que esto es una locura solo basta con ponerle atención al cabello rizado la forma de los lentes y hasta la casa tiene un cierto parecido con la casita de encanto y por si eso fuera poco su vestido es muy folclórico y hasta tiene los colores de la bandera de Colombia. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Si fuera así esta sería una referencia más de personajes de Disney en películas de Dreamworks. ¿Te diste cuenta que en la película de Zinc 2 no aparecen los personajes de Mike y Eddie? ¡Conspiración! Aunque no eran personajes principales su ausencia dejó pensando a muchos fans incluso se han hecho algunas teorías locas como que Mike se metió en problemas graves y ahora está a la pelota ¿Y tú tienes alguna teoría? El Spider-Cat que vemos en la película de Spider-Man A Cross The Spider-Verse pertenece en la Tierra 999 y a diferencia de otras versiones del superhéroe arácnido él no fue picado por una araña sino por una chincha infectada con un virus arácnido ¡Espera! Entonces en realidad debería llamarse Gato Chincha Araña ¿No? ¡Por Dios! ¡Qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? A menos de que vivas debajo de una piedra dudo mucho que a estas alturas aún no hayas visto la peli de Spider-Man A Cross The Spider-Verse pero por si las dudas déjame advertirte que este video tiene un gran spoiler ¡Oh! Así que toma tus precauciones ¿Por qué? Resulta que al final de la cinta Miles llega al universo del que era originaria la araña que le picó y casi todo es igual solo que hay un pequeñín pelín detalle y es que en este lugar Miles no se convirtió en Spider-Man sino que aquí es el merodeador El negrito ojo claro Existe una escena eliminada en la que nos mostraban un poquito de esta versión de Miles en la cual se ve que está escapando junto con su tío debido a que robaron medicinas para ayudarle a su mamá que trabaja en el hospital o sea que más que un villano el Miles Osuna podría ser un antihéroe ¡Oh! Obviamente la descartaron porque rompía con toda la sorpresa del final de la cinta pero bueno tampoco sabemos si la van a utilizar para Beyond the Spider-Verse que se estrena en 2024 Y hablando de Fortown algo que muy pocos saben es que la directora Domi Shee dijo en una entrevista que Harry Potter inspiró a esta banda Sí, suena bastante extraño pero a lo que ella se refería era al fenómeno que produjo la primera película del mago en 2002 ya que para ella Harry Potter es el equivalente de su Fortown ¡Ah! Eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene Sigue siendo una explicación bastante rara ¡Pero hey! Es la directora y a ella no se le cuestiona nada Probablemente lo has notado o tal vez no pero generalmente el intro de Columbia Pictures cambia según la película Por ejemplo en Lluvia de Hamburguesas le cae una banana en Spider-Man Into the Spider-Verse tiene un efecto de glitch y en Zombieland Double Trap hasta se defiende de los zombies Pero esto en realidad no es nada nuevo ya que lo vienen haciendo desde 1959 ¿Te habías dado cuenta? ¿Cuál es tu favorito? Te leo en los comentarios A pesar de que la mayoría de los personajes de Shrek y el gato con botas son parodias de cuentos de hadas en realidad Jack Horner proviene de una canción de cuna inglesa la cual narra a un niño comiendo tartas con su pulgar Algo bastante interesante es que en la película Jack pierde popularidad por culpa de Pinocho y es que en la vida real la canción de Horner se empezó a cantar a finales del siglo XVIII y popularizarse en 1870 Pero en 1881 Carlo Collodi escribió su libro Las aventuras de Pinocho el cual obviamente fue más famoso que la canción de Jack En Harry Potter y la cámara secreta hay un pequeño secreto Dios mío En realidad se trata de un pequeño descuido por parte de la producción que muy pocos han notado pues cuando Malfoy y Harry están en un duelo de varitas se puede ver por un momento a uno de los camarógrafos justo aquí Lo que me da mucha curiosidad es que después de tanto tiempo ni siquiera se han tomado la molestia de corregirlo Si te fijas bien en la habitación de Riley hay un póster de Fort Town Aunque si intensamente dos se ubican en estos tiempos Aaron C. y compañía tendrían entre 45 y 50 años ¡Qué loco! En el tráiler de Dead Bull y Wolverine podemos ver un fragmento donde Wade esquiva hábilmente los golpes de la aguja dinámica y si se te hacen familiares es porque son la misma secuencia de movimientos que hace Peter Parker cuando lucha contra Flash en la escuela en la cinta de Spider-Man de 2002 Joder, esto es cine Y conociendo albocasas es muy probable que haga un chiste al respecto en la película Creo que a estas alturas ya no es raro escuchar que los doblajes de las películas en España pueden sonar un poquito raro aquí en Latinoamérica Algunos ejemplos de ellos son a todo gas o un canguro super duro Y uno de los casos más recientes lo podemos ver en elementos ya que le cambiaron los nombres a los personajes Porque, quien sabe la verdad no pude encontrar información del por qué lo hicieron En la parte en la que canta no se habla de Bruno en Encanto podemos ver que detrás de Mirabel pasa una señora con una pecera y luego desaparece y aparece Dolores en la toma ¿Sospechoso no les parece? Ah, sí Siempre que observen uno de esos detalles un hechicero lo hizo Pues durante un tiempo se creyó que era un error de continuidad en la escena Sin embargo Jairo Osmond el encargado de animar esta secuencia explicó que en realidad esto se hizo a propósito porque el director quería en la escena tanto a Dolores así como la energía divertida de la señora con la pecera y pues para que no se vieran todos amontonados tuvo que hacer un intercambio de personajes rápidos fuera de cámara y aquí se puede apreciar mejor Eso no me lo esperaba Sea como sea no deja de verse bastante raro y en mi opinión creo que hubiera sido mejor ponerle la pecera a Dolores ¿Recuerdas la escena de mi villano favorito 3 en donde Gru queda colgado con goma de mascar dejando muy poco a la imaginación? Pues resulta que originalmente en esta escena Gru iría completamente encuerado aunque tampoco enseñaría de más pero supongo que para evitarse de problemas le decidieron poner una tanga rosa Y tú dime si lo hubieran dejado como originalmente se tenía pensado ¿Crees que habría una diferencia? Te leo en los comentarios ¿Sabías que existe una versión de Harry Potter de 1950? Las mentiras hacen llorar al niño Dios En serio Este increíble montaje fue creado con inteligencia artificial por el youtuber Abandon Films y honestamente se me hace bastante increíble lo bien que le quedó En Lilo y Stitch Cuando Stitch está persiguiendo a la gente en la playa se puede ver por unos segundos a las versiones animadas de los directores de la cinta Estos son The Andeblouin y Chrisander respectivamente Para este punto me gustaría preguntarte ¿Cuánto crees que dura la película más larga en la historia del cine? Esa es una excelente pregunta Si dijiste 3, 4 o 5 horas estás muy equivocado pues en 2012 estrenó Logistics una película experimental que tiene una duración de 857 horas ¿Qué? Esos son 35 días con 17 horas y si tienes algo de tiempo libre para verla puedes buscarla en línea Es imposible imaginar a Pixar sin su icónica lamparita Luxo Jr. pues con el paso del tiempo se ha convertido en un emblema del estudio de animación y tal vez no lo sepas pero esta marca de lámparas en realidad existe y de hecho en 2009 demandaron a Pixar por vender juguetes de Luxo Jr. sin su consentimiento pues aunque el estudio tiene los derechos para usar a la lámpara en sus videos no los tiene para hacer productos bajo este nombre ¡Te lo merecí hacerlo! Al final se supo que llegaron a un acuerdo amistoso y retiraron la demanda Mr. Beast prestó su voz para un personaje en la cuarta entrega de Kung Fu Panda ¡Oh no! ¡Otra vez! Sí, lo sé con tanta información engañosa rondando por ahí es difícil de creer en una noticia como esta pero en este caso es 100% real no fake y bueno la verdad no es que su participación sea mucha pues solo interpreta al panda cerdo diciendo Skadush ¡Yadius! ¿Y? ¿Y ya? Sí, lamentablemente eso es todo y si tú lo quieres escuchar recuerda que tienes que ver la versión en inglés a veces es difícil notar los pequeños detalles que tiene Pixar y no no me refiero a los easter eggs sino a los pequeños detalles que tiene con su público internacional ya que el estudio se ha dado a la tarea de adaptar ciertos aspectos de sus películas para algunos países por ejemplo en la versión original de Ratatouille la carta de la madre de Linguini originalmente está en inglés sin embargo en la versión francesa pues obviamente está en italiano ¡Ah! ¡Mentiras! Obviamente está en francés pero sin duda uno de los casos más increíbles es el de Up Una aventura de altura ya que el libro de Ellie fue modificado en un montón de idiomas diferentes ¡Qué gran detalle! ¿No crees? La última obra de Hayao Miyazaki El niño y la garza se ha convertido en la ganadora del Oscar a mejor película animada de 2023 y no es para menos pues en su estilo de animación y detalles está plasmado el trabajo de 60 animadores a lo largo de 7 años ¡Una joya del séptimo arte! Y algo que verdaderamente me voló la cabeza es que el productor Toyo Suzuki reveló que en algún momento llegaron a producir solo un minuto de animación por mes convirtiéndola en una de las cintas más caras y minuciosas que se han producido en Japón Estoy seguro que muy pocos se han dado cuenta del siguiente easter egg en Toy Story 2 Es más hagamos un trato si no lo habías visto antes tienes que dejar un like y suscribirte Pues en la parte donde se enciende el televisor y Al se levanta se puede ver por algunos segundos un cuadro con algunos personajes de la película Bichos Ahora dime ¿Ya lo habías notado? A pesar de que hoy en día las producciones cinematográficas utilizan demasiado CGI aún hay directores que prefieren lo práctico y aquí es a donde entran los artistas profesionales de modelos en miniatura pues con sus obras de arte y unos cuantos retoques digitales pueden convertir pequeñas estructuras en escenarios fantásticos para cualquier tipo de películas Bueno algunos no son tan pequeños como el castillo de Harry Potter ¿Recuerdas este temazo en Bob Esponja la película? Pues uno de los efectos Mandela más famosos están relacionados con esta escena pues muchos recuerdan que en el momento más épico de la canción Bob toca una guitarra blanca con doble mástil pero esta es la que realmente toca y si con el dato anterior ahora te surgió la duda de cuál ha sido la película animada más cara en hacerse pues ese puesto lo tiene enredados con un presupuesto de 260 millones de dólares y es que uno de los retos más grandes que tuvo la producción fue animar el cabello de la princesa incluso tuvieron que desarrollar un programa llamado Dynamic Wire para hacerlo lo más realista posible por cierto esta cinta apenas si recaudó 591 millones de dólares en los cines lo cual para Hollywood no es considerado como un éxito financiero no cabe duda que Garfield es uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop pero ¿sabías que este gato no se llama Garfield en todo el mundo? y no esta vez no fue España quien le cambió el nombre sino que Noruega Finlandia y Suecia se llama Gustav ¿por qué? ni idea pero supongo que ellos tendrán sus razones ¿sabías que el rugido de Godzilla alcanza los 174 decibeles? yo no entiendo nada esta es una unidad de medida para el sonido por ejemplo el tráfico de una ciudad tiene 80 decibeles mientras que un concierto de rock puede alcanzar los 120 y la cosa es que sonidos por encima de los 120 decibeles son muy perjudiciales para la salud entonces si Godzilla existiera en la vida real y alguien estuviera a menos de 25 metros de distancia de su rugido pasaría algo como esto bueno tal vez exagere un poco pero lo que sí es cierto es que los tímpanos se reventarían e incluso podrían provocar la muerte Dios mío esto es algo que muy pocos saben pero la película animada de Disney La Familia del Futuro está basada en un libro llamado David Wilbur Robinson o en español un día con Wilbur Robinson de William Joyce además en el uniforme de béisbol de Goop podemos ver un dinosaurio verde el cual es una referencia a otro libro del mismo escritor llamado Dinosaurio Bob y sus aventuras con la familia y al azardo ¿ya sabías estos datos? algo bastante interesante que podemos notar en la película de las locuras del emperador es que no todos los animales pueden hablar es decir solo hablan aquellos que fueron transformados por la poción de Isma creo que me hicieron buey y siguiendo esta línea entonces quiere decir que cuando una mosca suplica por su vida antes de ser comida por una araña en realidad se trataba de un humano ok creo que ya no volverás a ver esta película de la misma forma ¿de casualidad alguna vez te preguntaste ¿cómo es que los monstruos de Monsters Inc tienen fotografías e información de todos los niños del mundo? no pues igual aquí te tengo una respuesta ya que en una escena eliminada de Monsters University nos mostrarían como unos diminutos monstruos en forma de insectos son los que se encargan de recopilar la información y tomar las fotografías de los chamacos la falta de respeto abunda por aquí a pesar de que la película de Avengers la era de Ultron tuvo un costo de producción de 365 millones de dólares no es la cinta más cara de la historia y no tampoco es Avatar el camino del agua sino que de acuerdo con la revista Forbes ese título lo tiene Piratas del Caribe 4 con un coste total de 410 millones de dólares para fortuna de Disney esto fue recompensado en taquilla ya que esta peli logró recaudar más de un billón de dólares uno de los sonidos más icónicos de Star Wars que digo de Star Wars del cine es la respiración de Darth Vader pues este sonido también fue creado por el mítico director de Foley Ben Bort y lo logró poniendo un micrófono en la boquilla de un regulador de buceo al cual solo le tenía que soplar simplemente un genio cuando Megamente y Metromane están discutiendo a través de las cámaras podemos ver como Metromane desaparece por una fracción de segundo en una de las pantallas ve lo ve no lo ve veámoslo en cámara lenta aquí justo aquí y si te fijas bien al mismo tiempo aparece en la otra pantalla detrás de Megamente esto hace sentido más adelante cuando Metromane cuenta cómo planeó su muerte pues toda la secuencia de su crisis existencial pasa en este veinticuatroavo de segundo incluyendo cuando aparece detrás de Megamente esto quiere decir que la velocidad de Metromane está rotísima e incluso rivalizaría con los velocistas más famosos de la ficción existe una teoría bastante vieja que dice que Violeta Parr no es hija de Mister Increíble esto se sustenta principalmente en que el color de cabello de Violeta no se parece al del resto de su familia además en la teoría se sugiere que el padre sería Snog el piloto que le prestó el avión a Elastigirl para ir a rescatar a Bob pero qué estupidez recuerda que esta teoría no es mía pero personalmente desde la primera vez que vi la cinta si se me hizo un poquito raro ver que Elastigirl tuviera una foto de Snog en su buró junto a las fotos de su familia sospechoso no les parece es eso o Violeta es adoptada si te preguntara qué tienen en común Star Wars y una marca de cerveza seguramente me dirías que nada pero en 2003 aparecieron estos comerciales en la TV de Chile y si tú como yo no recuerdas que Obi-Wan fuera un Tx8 en potencia es porque esta compañía de cervezas chilena utilizó fragmentos de películas de Star Wars y con una edición impecable añadió latas de su producto para que pareciera que estaban en las películas y aunque debemos admitir que esto es una genialidad al final fueron demandados por George Lucas obligándolos a quitar los comerciales de la TV pero gracias al internet bendito internet regresaron 21 años después en forma de meme ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!